7 7 8 8 10 10 11 11 12 13 16 19 yo no ah ah y me estoy mal y 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